Hola, soy Julián Elfemen, quiero mandar un saludo muy pero muy grande a todas las personas que trabajan, colaboran con mucho amor, cariño y energía, poniendo todo lo que tienen a disposición en el Fondo Esperanza, esta institución de desarrollo social que busca el apoyo de aquellos emprendedores y emprendedoras a lo largo de todo el país, que muchas veces viven en situación de vulnerabilidad y de escasez de recursos económicos para emprender esas excelentes ideas. Un abrazo gigante por estos 15 años, que sean 15, 20, 30, 40 y 100 años más del Fondo Esperanza. Mucha suerte y también, por supuesto, queremos darle un beso a todas las buenas ideas y a todas las emprendedoras y emprendedores de Chile.